No se pierda este Fudge DART 2015. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave, sistema antibloqueo de frenos, control de tracción, control de estabilidad, controles de audio en volante dirección, Bluetooth, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, tapetes de piso, control de velocidad de crucero, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, radio AM, FM estéreo, desempañador trasero, reproductor de CD, reproductor MP3, seguros eléctricos de puerta, computadora de viaje. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Contáctenos hoy mismo. Contáctenos hoy mismo.